Hola a todos, mirad las horas que son, pero han salido un nuevo trailer o un nuevo teaser de FIFA 21 Ha salido un conjunto de cosas de EA Sports y entre ellos salen cosas de FIFA 20 Y lo vamos a ver ya, que estoy muy emocionado, venga va, que no quieren enseñar, vamos a ver A ver si sale algo de FIFA, tiene que salir sí o sí, vamos a ver De momento sale el NFL este, FIFA, tenemos FIFA por ahí Tenemos FIFA por ahí, el Dortmund y el PSG Ojalá salga algo del Real Madrid porque supuestamente no hay licencia del Real Madrid, si sale algo Miradís Mbappé, miradís Mbappé, penalti Ojo, Bernabéu, 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 licencia Vale, menos mal, el Madrid tiene licencia, eh Vámonos El Madrid tiene licencia, menos mal Me ha acabado de crujir la mandíbula, que dolor Pero mirad eso Ah, mi mandíbula Mira como se veía el estadio del Liverpool Ahí está el PSG celebrando Madre mía Madre mía, como se ve Vale, esto ya no lo puedo enseñar Y salen cosas de la Champion ¿Habéis visto como ha cabeceado Van Dijk? Ojito Salen cosas de la Champion, eh Salen cosas de la Champion, eso no lo puedo enseñar EA Sport, EA Sport Pues este ha sido el trailer teaser de EA Pues este ha sido el teaser, el trailer, lo que como queráis llamarlo Poquita cosa la verdad, pero Os tengo que enseñar más cosas, vale Porque va a salir el 9 de octubre Vamos a entrar al Twitter de Nonoloco, lo dejaré por la descripción Sale el 9 de octubre la Standard Edition Y el 6 de octubre la Champion Edition Muy tarde, ¿no? Pues habrá sido por el coronavirus y tal, supongo Pero siempre sale en septiembre y ahora va a salir mucho más tarde Tenemos las típicas La Standard Edition, la Champion Edition y la Ultimate Edition Estas son las cosas que incluyen 21 artículos Artículo de promesa de FUD 21 intransferibles Sobre por tiempo ilimitado Reserva Si reserváis la Ultimate Edition Acceso anticipado de 3 días antes desde la Champions Edition Si quieres comprar la Standard Edition, no Sobres de Ultimate Tint 3 sobres de oro 24 sobres de oro si tenéis la Ultimate Edition Artículo de cesión en todos Y talento local en el modo carrera Joven promesa local con potencia de clase mundial Te regalan un jugador joven con estas ediciones La verdad que es algo bastante raro ¿Y qué más tenemos por aquí? La emoción lo es todo Mayor comportamiento de los jugadores sin balón Desde ajustarse las espinilleras en el minuto 89 A pedir a gritos un pase desde la banda La humanización de los jugadores Presentan todos los comportamientos más auténticos Jamás vistos en un videojuego deportivo Aprecia mejor los detalles Y siente toda la emoción del fútbol al más alto nivel Me cago en la puta Movimientos de jugadores basados en estadísticas Los datos reales de los jugadores Se envían al motor de animación de Madden Ah, bueno, esto es del Madden, ¿no? Para crear movimientos fluidos y atléticos Al acelerar al desplazarse en campo y cambiar la dirección La tecnología de animación mejorada de FIFA Te hará disfrutar de un movimiento ultra rápido y realista Ojito, eh Iluminación y renderizado diferidos Nuevos entornos aún más auténticos Gracias a un nuevo sistema de iluminación diferida Que ofrece el máximo realismo En cuanto a experiencia futbolística Y fidelidad de los jugadores Mejorando el juego en todas las zonas del estadio Ojo, chaval Cosas nuevas, eh Aquí tenemos el camisazo de Van Dijk Mirad eso, tío Ojo, ¿qué es eso? ¿Qué suena? Ah, vale Mirad el camisazo de Van Dijk Mirad esto, la ambientación, tío Mirad esta ambientación En el... Del Liverpool, tío Mirad después Esta imagen Mirad esta imagen, por favor Ojalá se vea el juego así Pero va a ser Va a ser muy difícil que el juego se vea así, la verdad Y también tenemos por aquí Anfield, tío Mirad cómo se ve Anfield Por fuera, chaval Cómo van entrando todas las personas al estadio Qué guapo Después tenemos aquí Mbappé tirando un penalti Y aquí Mbappé PSG, Mbappé Madre mía, tío Cómo se ve este FIFA Cómo se ve este FIFA Tengo unas ganas, tío Tengo unas ganas Así que nada De momento Esto ha sido lo único nuevo que han sacado en FIFA Espero os haya gustado Quería subir esto igualmente Aunque sea tan tarde Pero tenía que subirlo Se ha visto poquita cosa Poco a poco irán enseñando durante el mes de agosto Cosas nuevas de FIFA Así que de momento Toca esperar De momento ha sido esto Que la verdad Esperaba muchísimo más Pero bueno Algo han sacado No vamos a pedir No le vamos a mirar los dientes Al cabello regalado O como se diga Así que nada Gracias por estar ahí un día más Podéis ver el vídeo que he subido antes Y nada Nos vemos Chao